Aquí estoy con mi amigo Frankie Javier Salazar Delgado. ¿Qué tal, ñaño? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cuánto llevas ahí en plata? Vea, aquí está mi panache. Como un par de dólares. ¿Desde qué hora que voy a estar chambeando ahí? Desde las 7 de la mañana, imagínese. Ah, y... ¿Tú tienes familia? Sí. ¿Mujeres? No, mujer no tengo. ¿Qué pasó con tus mujeres? Pues ya soy separado, me separé. De esos sí tengo. ¿Cuántos hijos? Ocho. ¿Y vives con ellos? O sea, vivo con tres nada más, porque los demás ya tienen compromiso. ¿Y a dónde vives? En la serie Autoral. ¿A la serie? Sí. Oye, chévere, ¿y tú le haces a la droga o no? Por ahí, no le digo que no, pero cuando me tomo mis tragos... ¿A qué le haces? A la plopla. ¿A la plopla? ¿Y hace de a veces qué tiempo vives en la droga, así, consumiendo? ¿Cuántos años, más o menos? ¿Cuántos años tiene usted de edad? Ya tengo 57 años. ¿57? ¿Estás joven todavía por un año? Sí. ¿Y a los cuántos años comenzaste? Como a los 25. ¿Y cómo así comenzaste a vivir o has comenzado a consumir? Ya mayor, no es problema. Así es, para que se dé cuenta cómo es el mundo. Y te probaste y te atrapó la droga. Me atrapó, sí. Te atrapó. ¿Y si quieres salir? Claro que sí. Yo ahorita tengo una beca para un man que quiere cambiar de vida. ¿Tú quieres cambiar de vida? Yo tengo una beca. ¿Tú irías a Naranjal ahorita? ¿Ahorita, ahorita? No, pero iría, claro. Claro que sí. Ya, porque yo te voy a dar el número al teléfono ya mismo. Para que lo llame. Para que te lleve, claro. Ya. Oye, serio. A lo bien. Ñaño, pétate una pluma con tacito de papel. Ya le voy a apretar. Ya, ya. Bueno, Ñaño. ¿Y tú qué es lo más grave que has hecho por la droga? Pues ya, digamos. Las drogas son terribles, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cuánto te gastas diario? Y cinco dólares. Ah. ¿Quién sí que esto no te alcanza, bro? No, pero es que vuelta en cambio, aquí yo sigo todavía. Y aquí, vendo aquí en la 28 Colombia. Y ahí sigo para el centro, cambiando por ahí hasta... Doy la vuelta en una rutina grande, cosa que... Hasta lograr hacer más que hace unos 15 dólares. ¿Y te hace 15 dólares diario? Sí, sí me hago mis 15. ¿Y cuánto te fuman los 15 dólares? Cinco dolaritos. ¿Y el resto? Para la comida, pues, en casa. Ah. ¿Y tú sí o no trabajas? O sea, digamos, hay dos que no trabajan, pero hay uno que sí. ¿También fuman tus 15? No, no. ¿También? No, no. ¿Pero los maestros si te ven fumar? No, no. ¿Los maestros no saben que tú consumes? Ellos sí saben que yo consumo, pero no... ¿No te lo prometo? ¿No te lo prometo? Pero no... ¿No te lo prometo? Oye, ellos sí saben, pero no, nunca me han visto, ni les doy chance yo en el... ¿No te han visto fumar? No, no. Ellos saben porque lo ven a uno...